¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo del Contexto, en esta oportunidad con un decorado distinto al habitual en un formato diferente. Porque hoy vamos a estar conversando en entrevista en exclusiva con el Vice Canciller o Vice Ministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron Martínez. Esto en el contexto de lo que han sido los últimos eventos relacionados con la Embajada de Venezuela en la ciudad de Washington, en la cual fue allanada por autoridades y por la policía de los Estados Unidos para detener a los cuatro activistas norteamericanos que por invitación del gobierno venezolano estaban custodiando, resguardando las instalaciones de nuestra Embajada. Para contextualizar un poco lo que vamos a conversar a continuación, vamos a compartir el primer material que es sobre este contexto, este recuento de lo que fue la operación de este 16 de mayo, donde la policía de los Estados Unidos, de Washington y el Servicio Secreto, entraron a nuestra Embajada. La policía de los Estados Unidos desalojó a los cuatro activistas norteamericanos que protegían la Embajada de Venezuela en Washington. La acción se produce luego de 37 días de resistencia de grupos activistas que ocupaban el edificio con autorización del gobierno de Venezuela para que esta no fuese tomada por los funcionarios usurpadores designados por el diputado Guaidó. Grupos colectivos estadounidenses hicieron visible una verdad marginada en los medios hegemónicos, revelar que contra Venezuela opera una agresión económica y un golpe de Estado tutelado por la Casa Blanca. La toma de la Embajada estuvo precedida por acciones hostiles que revelaron un desinterés absoluto por el derecho internacional por parte de la Casa Blanca. El policía y el Servicio Secreto permitieron que grupos opositores venezolanos se acostaran alrededor del edificio de la Embajada para hostigar a los activistas que denuncian el bloqueo económico en contra de Venezuela. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses consintieron que los opositores venezolanos impidieran el acceso de comida a los activistas dentro de la Embajada. Adicionalmente, los representantes del diputado Guaidó en Estados Unidos ordenaron el corte de la energía eléctrica al edificio. He venido trabajando para tomar control de la Embajada. En la acción del Embajador Carlos Breccio, hoy se apersonó una comisión de PESCO a terminar con el servicio de electricidad para que como hoy invade nuestra Embajada. Todos estos eventos fueron la antesala de un atropello anunciado, la violación de la sede diplomática de Venezuela y la vulneración de su soberanía. Al mismo tiempo, este evento deja visible otra lección que comprueba una tendencia histórica. Que los Estados Unidos actúa también en contra de sus propios ciudadanos cuando estos contradicen los intereses de su gobierno. Imagen y recuento de lo que ha sido la última semana de lo que fue la toma o la ocupación de la Embajada de Venezuela, la cual estaba ocupada legítimamente por cuatro activistas, varios grupos de activistas, por invitación del gobierno venezolano, pero los cuales fueron desalojados de manera ilegal por parte de las autoridades venezolanas y esto apoyado por un grupo de venezolanos activistas de la oposición en Washington. Para profundizar ya sobre este tema, como ya lo habíamos anunciado, invitado el viceministro para las Relaciones Exteriores de América del Norte. Bueno, empezar sobre la posición oficial de Venezuela respecto a este evento. ¿Cómo calificarlo? Muchas gracias por la invitación. Nosotros como gobierno, bueno, calificamos esto como un abuso por parte del gobierno estadounidense. Esto es una violación, una clara violación a la Convención de Viena porque nosotros mantenemos el respeto al derecho internacional donde está estipulado que aún después de ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países haya un resguardo a las sedes diplomáticas. Y ese resguardo implica también que la sede es inviolable y que solamente puede entrar en la sede quien el Estado decida, el Estado dueño, digamos, de la embajada decida que puede entrar, autorice. Entonces la entrada de agentes de seguridad estadounidenses para hacer estos arrestos o incluso de otras personas afuera de la embajada en ese momento que intentaron entrar o agredieron de alguna forma a la embajada, todo eso constituye violaciones a la Convención de Viena. A este nivel y una embajada ubicada en un centro geopolítico importante, vital, como es Washington, ellos no actúan de manera improvisada, no están actuando por ignorancia o de manera improvisada en esta situación. ¿Qué cree entonces que pudo haber motivado que a pesar de tener conocimiento de que están actuando en contra de las convenciones internacionales hayan operado como lo hicieron? Bueno, yo creo que hay varios factores en juego. Creo que una parte es que hay un grupo de personas aliadas al golpismo que ha intentado socavar la democracia venezolana, que está en contra de que la voluntad del pueblo venezolano que expresó su apoyo al presidente Maduro se cumpla y esta misma gente que ha estado allá en Washington quería de alguna manera entrar en la embajada y darle un golpe de Estado a Venezuela en Washington. Entonces yo creo que es parte de esa problemática. En relación al gobierno de Estados Unidos no puedo hablar por qué tenían en mente y por qué caer en ese nivel de violar la convención, pero sí creemos que es un error que además es un precedente nefasto para otros países o para el derecho internacional. Eso quiere decir que Estados Unidos por ser un país que tiene un poderío militar o un poderío económico mayor que otros países puede tomar decisiones en contra del derecho internacional, es grave. Hablando de precedente, a partir de esta situación que todavía no se ha terminado, está en desarrollo, ¿cómo queda la diplomacia? Bueno, es interesante porque nosotros escuchamos repetidas veces que los voceros del gobierno estadounidense nos dicen en sus declaraciones que todas las opciones están sobre la mesa y siempre hacen referencias al tema militar, pero pareciera que la diplomacia no es una opción o el diálogo no es una opción sobre la mesa. Nosotros de verdad hemos hecho todo el esfuerzo, el gobierno del presidente Maduro, todos los canales diplomáticos siempre lo hemos activado en función a mantener ese diálogo, a buscar una relación de respeto y cordialidad entre ambos países y nosotros por nuestra parte lo seguiremos manteniendo. Lo que pasa es que es difícil cuando la otra parte no respeta las convenciones mínimas. La Convención de Viena para Relaciones Diplomáticas es un documento sagrado, es la base en la cual se fundamentan las relaciones internacionales y si no se da cumplimiento a eso, muy difícilmente podemos esperar que avanzar. ¿Qué pudiera pasar, qué pudiésemos adelantar en el futuro si se llegara a institucionalizar este tipo de comportamiento en donde ya estamos relativizando la legitimidad de las convenciones internacionales, en este caso de Viena? Lo mencionaba ayer el embajador Samuel Moscada ante la ONU, que prácticamente estaría desencadenándose la guerra perpetua. Es correcto. No, y es muy peligroso. Es volver a la época en la humanidad donde no había estas convenciones y donde vivíamos, no sé, el ojo por ojo, la ley de la selva, como se dice popularmente. Es peligroso y nosotros tenemos que instar a Estados Unidos a no caer a ese nivel y a la comunidad internacional a rechazarlo, a manifestarse también y buscar maneras de seguir defendiendo la diplomacia. Es muy importante que lo sigamos haciendo. Por las razones políticas que tenga Estados Unidos de agredir a Venezuela, como lo hace ahora, o el bloqueo que nos tiene, no puede justificar que el derecho internacional se lance a la basura. Tenemos que defenderlo y siempre protestar estas acciones. Importante también mencionar que poco antes de este espacio, de salir al aire, un par de horas ya había sido informada la noticia afortunada de la liberación de los cuatro activistas. Vamos a esperar que podamos compartir las imágenes de lo que fue la liberación, la salida de estos cuatro activistas de la sede de los tribunales en Washington. Lo informaba más temprano Alina Duarte, la corresponsal de Telesur, en la capital estadounidense. Ahí tenemos imágenes de los cuatro activistas, los últimos que estuvieron presentes, que decidieron quedarse en la embajada, a pesar de la situación de asedio bastante rigurosa a la que fue sometido el edificio y también sus ocupantes. Recordemos, no les dejaban entrar alimentos y poco antes le fueron cortados los servicios de electricidad y, consecuentemente, esto afectó también el suministro del agua. Viceministro, ¿qué nos puede decir sobre estos cuatro activistas? ¿Qué contacto e información tuvieron de ellos sobre su posición firme de mantenerse, a pesar del rigor y de la persecución de las autoridades que les estaban combinando a salir de una sede sabiendo de que estaban cometiendo las autoridades estadounidenses una ilegalidad? Bueno, yo creo que, antes que nada, como venezolanos, nosotros debemos estar súper orgullosos, extremadamente orgullosos de estas personas, de que hayan defendido nuestra soberanía, de que hayan defendido el derecho internacional. Ellos tomaron una posición muy valiente en Estados Unidos, al contrariar incluso a las disposiciones de su gobierno. Y, desde el punto de vista de que, si se permitía una agresión contra la embajada de Venezuela, eso podría dar pie a un conflicto mayor. Y ellos, en realidad, partieron del principio de que ellos no querían un conflicto, quieren evitar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, quieren evitar una agresión militar. Ellos son activistas, más que todo, en el campo de la defensa de la paz. Había veteranos de guerra, hay una organización, por lo menos, que su presidente fue agredido físicamente por el servicio secreto, y era el presidente de Veteranos por la Paz. Yo creo que... Son gente que tiene conciencia de lo que es un conflicto, y lo que querían evitar desde esta acción política. Por ellos y por nosotros. No quererle hacer daño a Venezuela, pero también no quererle hacer daño a las personas, los militares estadounidenses que serían arrastrados a ese conflicto. Yo creo que es importante que nosotros, que todos los venezolanos y venezolanas, de verdad, manifestemos nuestro respeto a estas personas, porque aún no siendo nuestro país, que es muy triste ver que había venezolanos allá afuera, personas que mostraban las cédulas, se adaptaban de ser venezolanos, pero que son las mismas personas que están pidiéndole al Comando Sur una invasión, una agresión militar sobre su propio país. En cambio, estas personas que no son venezolanas, defendieron la paz, defendieron la soberanía de Venezuela, defendieron el derecho internacional, y eso de verdad nos debe llenar de orgullo, y también mostrar que el problema aquí, la tensión que hay entre nuestros países, es producto de un gobierno que no actúa de manera racional, que no actúa de manera legal, que es el gobierno del presidente Trump, mientras que el pueblo estadounidense, el verdadero pueblo estadounidense, está ahí defendiendo la legalidad, defendiendo la paz, y nosotros debemos ver eso como un acto, no solamente de solidaridad, sino de hermandad. Bastante clave lo que menciona el viceministro, sobre el talante y la actuación de estos cuatro activistas, en lo que hay que resaltar, sin ser venezolanos, defendieron con una vocación mucho más noble, el territorio nacional, en contraste con centenares de compatriotas, que estaban en los alrededores de la embajada, aupando por una causa contraria, la vulneración de la soberanía nacional, la vulneración del derecho internacional, y aupando la opción, de esas que están todas sobre la mesa, que dice el gobierno de los Estados Unidos, una intervención militar en nuestro país. Vamos a compartir el siguiente material, sobre esas dos lecciones, que nos deja esta metáfora, detrás de la embajada, del edificio de la embajada de Venezuela, en Washington. La embajada de Venezuela en Washington, se ha convertido en la metáfora, de dos lecciones opuestas. La primera, de que hay extranjeros dispuestos, a defender la causa, de un país agredido como Venezuela. La segunda, que hay un puñado de venezolanos, dispuestos a consentir, la violación de su soberanía, por un afán político. Sigamos con este esfuerzo, sigamos demostrando a nuestro pueblo, de lo que somos capaces. Los seguidores de la oposición, en Estados Unidos, actuaron dispuestos a todo, para conseguir su objetivo, de sacar a los activistas. Aquí no es la embajada, y está embajada de nosotros. Probaron la rendición por hambre, al no dejar, que entrara comida al edificio. ¿Qué es el problema? ¿Por qué no tenemos comida? Y también probaron, silenciando la protesta, de sus adversarios, con medios intolerantes. Adicionalmente, simularon agresiones, de los activistas, para que estos, fueran sometidos por la policía. Y probaron su máximo empeño, de bloquear la embajada, al tratar de impedir, que el respetado reverendo, estadounidense, Jesse Jackson, llevara alimentos, a los activistas. Dejando de manera visible, que con el apoyo del gobierno, de los Estados Unidos, este grupo de venezolanos, no creen en reverendos, ni tampoco, en el derecho internacional. En imágenes elocuentes, de lo que ha sido la actuación, estos grupos de venezolanos, que asediaron, rodearon la embajada de Venezuela, e hicieron todo a su alcance, para impedir, que las personas dentro, que ocupaban legalmente, por invitación del gobierno venezolano, el edificio, no pudieran acceder a alimentos, incluso se metieron, con el reverendo, Jesse Jackson, una figura histórica, por la lucha, de los derechos civiles, en ese país. ¿Qué palabra les merece? ¿Les merece esto? Bueno, no, yo creo que, nuevamente, lo que se estaba tratando, de hacer allá, es lo mismo, que ha venido experimentando, el pueblo venezolano, en los últimos meses, en parte de la agresión, un bloqueo, no les dejaban entrar comida, no dejaban, les cortaron la luz, o sea, es lo mismo, que estamos viviendo nosotros, en una versión micro, allá en Washington. Yo creo que, hay que destacar, de verdad, la valentía, de estas personas, que estuvieron allí, defendiendo el derecho internacional, la valentía, agradecerle al reverendo, Jesse Jackson, también, por su posición, o sea, ese llamado, la cordura, de poder, tener unas relaciones, internacionales, serias, dignas, diplomáticas, dignas, y que, ayudar a estos, a estos activistas, a defender su posición, pacífica, anti-intervención, creo que, el reconocimiento a ellos, es importante, y, siempre, lo mismo, la denuncia, en contra de la violación, del derecho internacional, que es algo, que tenemos que recalcar, no podemos dejarnos arrastrar, por esas pasiones, sino más bien, defender siempre, la legalidad. Sobre estas palabras, que está diciendo, el viceministro, para América del Norte, reconociendo, el talante, de estos, activistas, también más temprano, el canciller, Jorge Arriaz, en entrevista, a Tele Sur, se expresó, en términos similares, sobre lo que ha sido, el desempeño, la resistencia, de estos activistas, los cuales, no fueron vencidos, sino que por la fuerza, tuvieron que ser, desalojados. Una situación parecida, a la que Estados Unidos, le ha aplicado, al pueblo de Venezuela, a escala, en realidad, estaban bloqueando, y asediando, a un grupo de personas, pacíficas, que lo que quieren, es que haya paz, entre Estados Unidos, y Venezuela, que no quieren una guerra, que no quieren un bloqueo, ellos no se fueron, ellos resistieron, sin agua, sin luz, con ruido, con el asedio, de venezolanos, a la oposición, todo el tiempo, molestándolos allí, este caso de Venezuela, es de verdad, un precedente, y pone en riesgo, todas las misiones diplomáticas, de Estados Unidos, en el mundo, es el momento, de la diplomacia, se lo hemos dicho, como mensaje, a Mike Pompeo, se lo mandamos a transmitir, a través del canciller, Sergey Lavrov, de Rusia, es la hora, de la diplomacia, creemos que, las faltas, al derecho internacional, no pueden responderse, con otras faltas, al derecho internacional, en contundente, lo cuentan las expresiones, del canciller, de la república, es hora, de la diplomacia, ¿qué viene luego, después, de esta acción, ejercida por los Estados Unidos, contra nuestra embajada, esta provocación, y Venezuela, decidiendo no actuar, en reciprocidad? Bueno, yo creo que, como decía el canciller, la importancia, lo importante, es mantener la diplomacia, nosotros, porque, ellos violen, la convención de Viena, no significa, que Venezuela, tiene que violarlo, nosotros somos, respetuosos de la ley, y eso es lo, lo que siempre, mantendremos, y será nuestro, estandarte, ¿no? ¿Qué viene? Bueno, vamos a buscar, tomar las acciones, dentro del marco legal, dentro del organismo, competentes, a nivel internacional, y, buscar también, hacer valer la convención de Viena, donde, también el artículo 45, estipula, que hayan, potencias protectoras, para cuidar de los, de los, intereses de los países, una vez que hay una ruptura. Sobre eso adelantó, más temprano el canciller, se habló, de Turquía, propuesta por Venezuela, para representar a nuestro país, ante las autoridades de Washington, y Washington, pidiendo a los oficios, de Suiza, para interceder, ante Venezuela. Es correcto, y nosotros ya hemos estado, como bien dijo el canciller, hemos estado, en conversaciones con Turquía, y, ya hemos llegado, a ese acuerdo, y esperamos, porque Estados Unidos, acepte, y luego que se acepte, se hace un intercambio, entre los cuatro países, de notas diplomáticas, donde queda fijado, de cada quien representa, los intereses, o quienes son, las potencias protectoras, de los dos países. Entonces, yo creo que, ahí es una vuelta a la cordura, a las relaciones diplomáticas, creo que eso, esa es la mayor aspiración, que tenemos, ese es el camino, por el cual, nos conduciremos nosotros, respetuosos, del derecho internacional, y, este, continuaremos, porque nosotros, este tipo de acciones, no van a amedrentar, a Venezuela, nosotros seguiremos nuestro rumbo, defendiendo nuestra democracia, defendiendo nuestra independencia, defendiendo nuestro derecho, a transitar un camino, hacia la justicia social, entonces, aquí estamos, firmes en esa ruta. Bueno, exposición oficial, lo que es la defensa, del derecho internacional, así lo reiteró, el presidente de la república, en la jornada, de este jueves, en un acto, oficial, refiriéndose, a lo que fue, el asalto, el allanamiento, de la embajada, de Venezuela, sobre, no actuar en reciprocidad, no responder, con la misma moneda, el presidente, de la república, reiteró, que Venezuela, en caso contrario, a lo que hizo los Estados Unidos, va a proteger, va a reforzar, la seguridad, de la embajada, de los Estados Unidos, en Caracas, vamos a refrescar, lo que fue, esa intervención, el día de ayer. Nosotros, en correspondencia, con nuestra visión, estricta, de respeto, al derecho internacional, como base de la paz, como base moral, de nuestras posiciones, ante el mundo, he mandado, a reforzar, la vigilancia, y la protección, policial, y legal, sobre, el edificio, de lo que fue, la embajada, de Estados Unidos, que le pertenece, al gobierno, de los Estados Unidos, aquí en Caracas. Vice Canciller, para las personas, que pueden haber estado, siguiendo este caso, y con sensibilidad, nacional, con afinidad, porque nos duele el país, en algún momento, habrán sentido, algún tipo, de indignación, de rabia, y a lo mejor, la motivación, de actuar, de manera similar, esta posición, del gobierno, es debilidad, o es fortaleza moral, que refuerza, una posición. No, al contrario, yo estoy de acuerdo, es que es, es un signo, de fortaleza, porque nosotros, estamos cumpliendo, a pesar de la agresión, nosotros cumplimos, con el derecho internacional, a veces, el más fuerte, es el que cumple, con la ley, y lo demuestra, así, y el pueblo venezolano, tiene siempre, que actuar con dignidad, su gobierno también, respetuoso, del derecho internacional, aquí nadie, nosotros no somos, unos bandidos, unos malandros, en temas coloquiales, somos en realidad, un gobierno, respetuoso, un pueblo digno, y hasta, incluso en solidaridad, con la misma gente, de Estados Unidos, que salió, a defendernos, nosotros, estamos con ellos, el mismo propunido, en el propósito, de evitar una guerra, una confrontación, nosotros, si vamos a respetar, el derecho internacional, como lo dijo el presidente, esa es la bandera, eso es lo que define, la política exterior, venezolana, es el respeto, el derecho internacional, eso es lo que venimos, argumentando, desde hace muchos años, todas estas agresiones, que sufrimos nosotros, las medidas coercitivas, todas estas agresiones, por parte de Estados Unidos, son violaciones, del derecho internacional, internacional, entonces nosotros, que lo reclamamos, somos, lo primero que tenemos que hacer, es dar el ejemplo, y cumplir el derecho internacional, sin ningún tipo de reserva. Nos faltan par de minutos, para culminar, esta entrevista, y este programa especial, pero queremos aprovechar, el tiempo que nos resta, también para poner el contexto, y refrescar, a la audiencia, lo de la embajada de ayer, no es un episodio excepcional, es la continuación, de una práctica, de sectores, opositores, y con anuencia, de las autoridades, de los Estados Unidos, ya que antes, habían sido tomadas, otras instalaciones, consulares, en Norteamérica, refresquen un poco, cuáles fueron, esos episodios, que llevaron, a este, en Washington. Claro, incluso, el colectivo, de protección, de la embajada, que son estos activistas, que estuvieron allí, acompañándonos, se motivaron, a hacer estas acciones, precisamente, porque ya, unas semanas antes, los golpistas, habían tomado, dos agregadurías militares, que teníamos, en la ciudad de Washington, y el antiguo consulado, en Nueva York. Entonces, ante ese, ese acto de legalidad, con la, permisividad, digamos así, de las autoridades estadounidenses, fue que los activistas, decidieron, ayudarnos a proteger. Ese, ese, ese era un precedente, que ya teníamos que, ya teníamos, ya sabíamos que venía en curso, y por eso, la importancia de, de defender nuestra embajada. Ya ha llegado el momento, de despedir esta grata conversación, con el viceministro, para América del Norte, Carlos Ron Martínez, quien, nos ha puesto en contexto, nos ha, dado, ampliado detalles, de lo que ha sido, la, el seguimiento, del gobierno venezolano, a este caso, del allanamiento, del asalto, a la embajada, de Venezuela, en Washington, y también, lo que es la posición, del gobierno nacional, reiterar su disposición, por el diálogo, la paz, y la diplomacia, y reforzar, lo que es su convicción, y, sí, su convicción, sobre, el derecho internacional, sin derecho internacional, no hay paz, y se pudiese estar, desencadenando, una anarquía, global. De esta forma, entonces, terminamos esta emisión, del mundo en contexto, esperamos, haya sido de su grado, también, les haya servido, para contextualizar, sobre este evento, que rosa sensiblemente, a la causa, venezolana. Música, 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 Música,